Hola que tal amigos, bienvenidos un día más a mi canal de youtube Hoy tenemos un nuevo episodio de Tortilla Land En el que vamos a hacer la gran trampa de mi casa Una trampa que nos proteja de todo aquel que nos intente robar Y también es una trampa que voy a hacer por tocar los cojones En el video que subimos ayer, 3000 personas se suscribieron al canal de youtube Y a mi me toca cumplir mi palabra siempre y cuando Os suscribáis al canal, dejáis vuestro me gusta y apoyáis los videos Habrá un episodio diario de Tortilla Land en el canal de youtube Suscríbete ahora mismo al canal de youtube para seguir con esta racha de videos diarios Y recuerda por supuesto que todo lo que vas a ver a continuación Es un resumen de los directos de 4 horas que hacemos cada día en el canal de tweets Si no quieres perderte nada, sígueme también por ahí Y sin más dilación, empezamos el capítulo Ay, 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 señorita que está lloviendo, que día más relajante, de verdad Nada mejor que un día de lluvia, me encanta la lluvia Me produce mucha paz mental, mucha relajación Mirad el sol, por favor, se está haciendo de noche Ay, Dios mío, el sol entra por ahí y se va por ahí Y la luna pues igual, ¿no? En plan, literalmente estamos en una posición de la casa Espectacular, o sea, vemos el sol y la luna en todo momento, madre mía Lo primero que haremos hoy es lo siguiente Un cartel con mi cara, para que la gente sepa que esta es mi casa Porque no hay nada que lo diga y eso no me gusta a mí La gente tiene que saber que esta es la casa de Ampeter V7 El cartel, ¿dónde lo vamos a colocar? Lo vamos a colocar aquí enfrente Un cartel con mi cara Eh, ¿de qué profundidad lo tengo que hacer? En plan, ¿de cuánta altura? Yo voy a hacer aquí un cubo enorme Ahora va a ser yo lo que es suficiente ¿Os mola esta casa? Sí, bueno, está bien A ver, es un cartel súper enorme, pero la gente sabe que es mi casa Yo creo que lo saben, ¿no? Yo creo que sí Pero hagamos esto, por favor Un poquito más de tierra, gracias ¡Ay! ¿Qué es eso? ¡Ay, Dios mío! ¡Cuidado! Amigo ¡Ah! ¡Ah! ¡Amigo! ¡Ah! ¡Ay, ay, ay, ay! Para, para, emoción Para, emoción ¡Páralo! ¡Páralo ya! ¡Hostia! ¿Qué me ha hecho? Lentitud Que viene de nuevo el bicharraco este Sácalo de aquí ¡Sácalo! ¡Qué miedo! Aquí tenemos el rectángulo A ver, entonces yo ahora coloco esto aquí Click ¡Ay, Dios mío! ¿Qué foto cogemos? Esperad un momentito que esto es lo más importante Espérate, espérate que no sé qué foto cogemos Esta, esta, esta es muy buena, tío Esta es muy buena, tío Vale, tenemos ya la foto Ahora se lo falta colocarla A ver si puedo, ¿eh? No sé cómo va esto, la verdad No tengo ni idea Yo pensaba que lo sabía, pero ¡Ah! Ahí lo tenemos No me lo creo Ahí está, ahí está, ahí está Vale, bien, 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 bien Aquí lo tenemos ¡Ay! No me lo puedo creer No me lo puedo creer Aquí tenemos la imagen de mi casa Así la gente sabrá que este es el lugar donde yo vivo Estoy para hacerlo un poquito más grande, tío Lo voy a hacer más grande Me gusta la idea 15 por 15 Más grande todavía si puede Es que es increíble, tío Es que es increíble esto Esto es maravilloso Es espectacular Es lo mejor que hemos hecho en nuestra vida Madre mía, chaval Yo creo que ahora ya sí que sí Queda claro que esta es mi casa Colocamos otro por aquí, por favor 15 por 15 Ahora sí que sí, señora Ya tenemos el cartel que indica que esta es mi casa Únicamente mi casa y solo mía Imagínate, alguien viene, ¿no? Ve a esta casa y dice Uy, qué bonita casa de quién es esta casa De este cabrón de aquí Siguiente tema del día ¿Dónde encontramos slime? Hoy vamos a hacer una trampa Y la vamos a colocar aquí La trampa es perfecto O sea, espectacular el lugar para colocar una trampa El problema Que no tengo slime Y sin pistones pegajosos Hacer una trampa es un poco más complicado Por lo cual hay que encontrar slime Y no sé dónde Eh, por la casa de Grefa hay un pantano ¿Y queréis que allí encontraremos slime? ¿De verdad? ¿Estáis tan seguros? ¿Que podremos encontrar algo de slime en esa zona? Antes de ir a cualquier parte Vamos a ir a la iglesia del pueblo, ¿vale? Ya que bueno, ya sabéis Cada uno de los pueblos está construyendo una iglesia Vamos a preocuparnos un poquito A ver si necesitan ayuda o no Nadie en la iglesia Bueno, es que parece que la tienen terminada Incluso, llámame loco Pero no les queda nada en la iglesia O sea, pero bueno Pero qué locura es esta Solo les falta cerrar esta parte del techo, diría Y ya lo tendrían hecho O a lo mejor esto se queda así, ¿eh? No tengo ni idea Cerramos las puertas de Dios Y nos vamos Un pantanito La casa de Gref es esta, ¿verdad? Vamos para allá, señores ¿Dónde están los slimes, por favor? Quiero ahora mismo un poquito de slime Para hacer mi trampa Somos una persona humilde Somos una persona chévere y piola Y solo buscamos slimes ¿Esto es la casa de Gref? No me lo creo ¿Le han pintado la casa de Gref de rosa, de verdad? Ay, mi madre No me lo creo Qué color más bonito O sea, algo me dice Que ni slime ni leche No voy a encontrar nada de nada Por la noche dicen que aparecen No, hombre Y ahora es de día Buenas tardes, pueblo número 3 Estoy en busca de slime Los compro al coste que se me diga Una noche de sexo lo firmo Hasta que encontremos slime Pues tendremos que hacer una trampa humilde Una trampa con pistones normales Ah, esta es la casa de Cristinini Yo te voy a decir yo Nada, que te voy a coger unos cactus, ¿vale? Que los tienes aquí muy creciditos Y que mejor Que te ayude a podarlos Nada, oye Ya me pagarás, ¿eh, Cristina? Te quiero Venga, va No vemos Mira si es buena persona Bueno, tenemos slime Si alguien tiene slime Yo lo compro A todo coste Daría hasta diamantes En el pueblo número 1 tienen slime Pueblo número 1 tienen slime Pueblo número 1 en busca de slime Nada Nos hemos recorrido 3 mundos ya El 2, el tercero y ahora el 1 A ver si aquí tienen slime, por favor ¿A quién me lo puede vender aquí? ¿Tú qué imaginas que me lo vende un aldeano el slime, por favor? Hemos sido altamente engañados Esto es una mierda No hay slime, tío No hay nada ¿Esta es la casa de Ibai? Hostia, ¿no? La casa Hostia, ¿no? ¿Y esto? ¿Y esto de aquí? Pero bueno, Ibai Pero bueno Pero bueno A ver, ¿cuándo me invitas a una comida en tu casa con tus galletitas? Pero bueno Hola, buenas Hola, ¿qué tal, amigo? Buenas, ¿cómo estás, amigo? Y nada, mira Soy aquí un viajero del pueblo número 2 Que viene un poco en busca de slime No sé si tenéis algo ¿Qué caldo eres? Joder Te podría vender slime Pero ¿qué me darías tú a cambio? Ponte mi calma Párate, párate Párate, hostia Es el peor día para visitarnos Te lo juro Este pueblo está Sí, don Peter Pero me encanta que estés aquí Estoy a 4 de una convulsión Espero conocerte la próxima semana Y darte un beso en esa frente enorme ¿Pero tienes slime o no tienes slime? Vamos a ver Probablemente No lo sé Pero no me digas eso Hola, buenas tardes, Focus ¿Cómo estás, tío? Buenas, ¿qué tal? Estoy buscando slime Y no sé dónde puedo encontrarlo Si tú tuvieras un poquito Pues... No tengo, la verdad Ahora mismo tengo uno Me debes un favor, ya está No te preocupes Me gusta Me gusta Algún día me pedirás algo Yo te lo daré Estoy a 3 de que se me reviente Una puta vena Ampeter Esta pared Y esta pared No son iguales Por un puta cuadro Entiendo Un puta cuadro Ampeter Todo este puta trabajo Por un puta cuadro El cuervo ya terminó El cuervo ya terminó directo ¿Y qué está haciendo? Corriendo a la pared Un puta cuadro Porque hubo un payaso Un payaso Que dejó esta pared asimétrica ¿Te das cuenta De lo que estoy pasando? Tengo tierra Tengo tierra Tierra del pueblo uno Vale, vale dos Del pueblo dos Véndela Y consigue slime Espero que lo consigas Y que te crezca pelo Ampeter Por Dios Hostia, que máquina Juan No lo conocía de nada Que máquina Tío, que máquina El puto Juan Las ranas están slime Bueno, eh ¿Y dónde me encuentro yo una rana? Todo el mundo muy atento En busca de ranas y slimes Escucho animales Sabes que solo salen En una llena, ¿verdad? Y está confiado en esa idea Para que siempre sea visualmente En una llena Pero no siempre lo es No me lo estoy creyendo Pero no veo un slime Hay un fracaso Y mi vida es una mierda Vámonos para casa No pasa nada Crearemos una trampa sin slime Tiempo objetivo La trampa de mi casa ¿Dónde la vas a colocar, Ampeter? Pues aquí Aquí es donde quiero colocar la trampa Voy a colocar aquí Un caminito Cerrado Sellado Voy a colocar dos puertas Una puerta numérica Para que yo pueda pasar Y la otra Va a ser la trampa Una puerta metálica Con una placa de metal Para abrir la puerta Pero que luego De abrir la puerta Te va a mandar al pozo Te va a mandar a un lugar lleno de lava ¿Ha quedado claro o no ha quedado claro? ¿Dónde están los cultivos? ¿Han creciendo bien? Sí, bueno, eh Han crecido bien ¡No! ¡Para emoción! ¡Para emoción! ¡No! ¡No! ¡Hostia! La virgen santa del creeper campero Objetivo Ir a por mármol Bien, 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 bien Bien, bien, hemos encontrado mármol rápido, eh Vamos para casa Tenemos ya suficiente mármol Como para no necesitarlo en 35 años Empezamos la trampa Entonces Lo vamos a colocar aquí debajo Eso es algo que todo el mundo tiene claro Porque aquí habrá una cúpula, literalmente Vamos a ello Empezamos ya con la cúpula Todo esto cerrado Perfecto Entonces aquí crearemos dos puertas Una puerta va a ser la nuestra Y la otra la trampa Muy buena primera cristalera Y la segunda estará aquí Vale, y esto ya se va a tapar A modo de porche Bueno, Peter Espérate un momentito Que esto me está quedando impresionante, eh Nada, la trampa va a estar aquí Por lo cual Aquí ya esto se cierra Lo hace simplemente hasta aquí Y aquí va a haber otro cristal Esto va a ser tal que así Me gusta la idea de colocar aquí Una cristalera enorme, vale Derecha mi puerta Izquierda trampa Yo entro por aquí Hay cristal por todas partes Por lo cual La persona en cuestión se va a fiar Pasa por aquí Pisa la palanca Se cae y se mata Esto va con cristal Eso también va con cristal Para ver el cielo Y esta zona del medio También va con cristal Más cristal por aquí Ahora ya estaría todo cerrado Claro que sí Mira tú que bonito ha quedado Bota izquierda o derecha ¿Cuál es la entrada? Izquierda 62% Vale Vale, empezamos ya con la odisea Entonces Yo coloco aquí una puerta de hierro Ahí estamos Perfecto La puerta se abre automáticamente Muy bien A ver si esto funciona Funciona amigos Funciona La trampa funciona Vale Este cristal tiene que estar fuera Para disimular más que nada Y este también Para disimular Ahora hay que hacer ya el hoyo chicos Que tiene que ser todo esto Una piscina de lava Pues aquí tenemos la entrada a la trampa Para verla en primera persona Cuando alguien se caiga la trampa a la lava Vamos aquí Y lo podremos ver en primera Bueno Yo pinto esto Ahí estamos Lo pintamos De hecho lo voy a pintar todo Muy bien Lo pintamos de blanco para disimular Hay que mantener el pistón a salvo Vale Vale Perfecto chicos Maravilloso Ahora si que si queda totalmente disimulado Vamos a comprobar 3, 2, 1 Maravilloso Esto es perfecto Es lo que falta Por favor dimelo ya Faltan los carteles Para que cuando alguien se caiga No haga parkour Y se salve de la caída eminente Por lo cual Hay que hacer carteles Vamos a meternos en casa Y lo hacemos en un momentito En vez de carteles Usa botones Pues también eh Aquí botón Aquí otro botón Y otro botón ¿Para qué? Para que sea quien se quiere construir No pueda construirse Todo lleno de botones señora Iba a colocar lava Pero me he dado cuenta de una cosa A lo mejor la lava Se empiezan a quemar Y no se matan al final Un poco de daño de caída En verdad sería muy bueno Ahora mismo vamos a morir amigos Solo para testear la trampa Tenemos que morir Bien el invitado Y de repente Pisa aquí Se cae Y se mata Y se mata Y funciona Me cago en mi prima Hay que ser hijo de puta La trampa funciona ¿Mis cosas? No, 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 no Esta no No, 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 no Mi tumba se ha quedado detrás Vale ¿Mi tumba por favor? Ay Dios mío Ay Dios mío De verdad Esto lo colocamos de piedra Esta es la zona La sala Donde estamos nosotros Cuando la gente se come la trampa La sala de las brisas Vale, escaleras por aquí Ahí estamos Perfecto Ahora solo falta encontrar una víctima Amigos Ay mi madre que terminamos ya esto A ver Aquí va una puerta de hierro normal ¿Vale? El cladito numérico Ahí estamos Y ahora si podemos Lo colocamos esta aquí Ahí estamos chicos Ahora si que lo tenemos Puerta para invitados Bueno Y ahora solo falta por supuesto Tapar esta puerta Rompemos esto Esto aquí Y esto debería funcionar a la perfección Ay Dios mío De mi vida de mi corazón Ay Dios mío De mi vida de mi corazón Ay madre mía Buenas 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 ¿Sabes para qué uso la tableta mágica Paul? Sí Para que me dieran por el culo Mira Ampeter Ven Tienes que desantiguarte ahora mismo En cuanto vengas a la iglesia Se ve por aquí Hostia Qué mal rollo Qué mal rollo Se ve por aquí Ampeter Madre mía Ah Mentiroso Bueno Es que hay que mejorar Mentiroso Hay que mejorar la frenada Chicos Me gustaría Que reaccionéis a mi nueva casa Está haciendo cosas muchas si quiero que la veáis. Toma, Mayichi. Toma, me parece un tiro. Mayichi, tú el otro día viste en mi casa. Quiero que vengas también, porque vas a flipar con todo lo que he hecho. Aunque no carga mucho. ¡Hostia! ¡Calvo! ¡Ojo, Calvo! ¡Calvo! No eres el único Calvo, te diré. Sé sincero conmigo. Si entro por aquí, me voy a tomar por culo con una trampa. Sé sincero conmigo. Ya he visto de todo este servidor en Peter. Sí, ¿no? Esa puerta huele a troleo. Y no sé si tengo yo el cuerpo para muchos troleos. A ver con él. De verdad, que no pasa nada, joder. Que no pasa nada, que está todo bien. Ya se parece, ¿no? Está todo bien. Bueno, y hasta aquí nuestra visita de Dios. Buenas tardes. Pásame bien. Mayichi, te queremos. Mayichi, Mayichi. Mayichi, sube por el agua. Vamos a por Mayichi. Mayichi, no te me mueras. Se me muere. Ayuda. Mayichi. Me roto un pie, me duele, me duele. Mayichi. Me muero. Maldito. Me gusta tu casa, San Peter. A ver, aquí está un poco la trampa. Yo esto lo rompo, entonces desplaza el bloque a la derecha y se crea un espacio en medio. Vale, pues es lo mismo, solo que el pistón pegajoso se lleva el bloque pegado, ¿sabes? Ya, pero claro, ya no es lo mismo porque una placa de presión no... Tienes que correrlo. Tienes que... ¡Ahhh! ¡Ahhh! Estoy vivo Majichi Sabes Sabes Que no puedes hacer estas cosas en mi casa Lo sabes verdad Es que era muy tentado Casi me matas de un infarto Venga amigos Nos vemos gracias Y hasta aquí amigo el video de hoy Espero que te haya encantado Si es así recuerda suscribirte al canal Para no perderte mis videos de Tortilla Land Y por supuesto apoya el video también Para traerte mañana un nuevo capítulo Si te has quedado con ganas de más Aquí te dejo dos videos míos Para que cliques directamente y vayas a verlos A la izquierda tenemos el capítulo anterior de Tortilla Land Y a la derecha una reacción de lo más divertida Clica ya que esto termina en 3, 2, 1